chisme de última hora chisme de última hora pues aquí tenemos las bicicletas acuáticas sí pero ya los carnavales ya no era lo que era maravilla hola a todos bienvenidos a camila carballo inside si es la primera vez que pasan por acá me presento mi nombre es camila carballo y esto es un canal variado que vamos a hacer hoy bueno hoy nos encontramos en tropicoco así que quiero que me acompañes no tengo que estar diciéndote que vamos a hacer que vamos a hacer estar en la palaya y disfrutar así que te voy a compartir cada minuto que esté acá en tropicoco hace como tres meses les pedí que si llegábamos a 10.000 me gusta en este vídeo que tenemos por acá te iba a hacer una serie de vídeos en las playas de habana del este bueno pues la cuestión es que llegamos a los 10.000 me gusta y pasamos los 10.000 me gusta así que si te gusta este tipo de contenido por favor manito arriba y si no estás suscrito que esperas para suscribirte mira es en un botoncito que está allá abajo que dice suscribirse es muy fácil muy sencillo usted lo presiona así que suscríbete 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 ya entonces vamos a estar recorriendo las playas me habían dicho alguien me había comentado que no se podía rentar ni las bicicletas ni los catamaranes buenas la bicicleta acuática se puede rentar más bueno déjame hacer una pregunta se puede alquilar la bicicleta y el catamarán pero no hay ninguna ley que diga que estaba prohibido ni nada de eso o sea la renta si está oficialmente tú puedes rentar cualquiera de las cosas de las que sirvan de las que sirvan claro entonces lo que no sirve es el catamarán que está roto a la venga y el que lo maneja a ver si los relojes está bien gracias señores eso es falso no se pueden rentar si están rotas o tienen motor así que es cierto que si tienen motor están prohibidos para los cubanos bueno esta serie ha venido de maravillas de hecho hemos estado en varias playas estuvimos en vacuna o en el mégano en santa maría en bocasiedad en guanabo hemos estado en muchísimas playas que si te has perdido ese contenido mi vida actualiza de que tenemos aquí para todos entonces como tenemos para todos quiero que me acompañes hoy yo sé que muchos de ustedes me están diciendo bueno camila cuál es la mejor playa que tiene la habana bueno la mejor playa que tiene la habana actualmente yo te lo voy a decir así que quiero que te quedes porque este vídeo de que promete como siempre les digo promete así que acompáñenme bueno y aquí estamos viendo las huellas de un carro pero puede ser también un catamarán porque estamos muy cerca de los catamaranes nos encontramos caminando por la playa santa maría hay muchísima gente ya sentada en sus tumbonas con sus sombrillas me imagino que eso a las 4 de la tarde el sol esté como todo un astro iluminándonos y poniéndonos bronceaditos bronceaditos entonces vamos a caminar hasta tropicoco no sé si les había comentado que estas playas se dividen por nombres y las personas lo identifican por lo general digamos por hoteles centros recreativos tropicoco por el hotel tropicoco que actualmente se llama mar azul el mégano por el complejo el mégano y así sucesivamente voy a hacer mi prueba del agua que saben que me encanta también es un poco complicado el tema venir a la playa con una cámara porque muchas personas traen sus altavoces como se lo he mostrado en otros vídeos y es un poco complicado porque no le puedes decir oye apaga apaga el altavoz o bájamelo para poder grabar entonces estoy tratando de encontrar un sitio que sea lo más tranquilo posible bueno y esto ya no es noticia porque muchos cubanos vienen acá a la playa preparados para no tomar tanto sol vienen muy para muy preparado con sus sombrillas para protegerse del sol entonces esto que estamos viendo acá es una bicicleta acuática rentada por cubanos estas bicicletas cuestan 400 pesos que vendría siendo casi 3 dólares recuerden que el cambio oficial es a 120 pesos pues aquí tenemos las bicicletas acuáticas y esto que estamos viendo en la playa don pepe nos encontramos en don pepe así que vamos a caminar a ver cuál es la próxima playa de todas formas de preguntar buena la próxima playa cuál es esta es don pepe no sabe tropicoco cuál es bueno hay está bien gracias ya estoy probando la temperatura del agua no está tan tibia como a mí me gusta bueno están vendiendo sombreros esos sombreros cuestan 500 pesos que vendría siendo un aproximado a 4 dólares en el mercado oficial pero bueno ustedes saben que acá en cuba se hace maravilla ahora mismo el dólar está a 150 pesos en la calle repito dólar a 150 pesos el euro 150 y el mlc a 155 bueno yo ni los vendo ni los compro pero bueno información para que la tengan de primera mano estas sombrillas que estamos viendo hay que llegar bien temprano para tomarla porque realmente en cuanto hay una oportunidad todo el mundo viene a esa sombrilla porque como son gratis bueno pues ahí te puedes juarecer muy tranquilamente sin pagar ni medio peso miren un cangrejo miren este cangrejito me encantaría que ustedes me dijeran qué signos son ustedes yo soy cáncer y por eso es que me llama tanto la atención el cangrejito vamos a ver si quiere caminar miren ese campamento qué cantidad de personas vinieron me imagino que han llegado en una guagua en un ómnibus es lo que realmente me imagino vamos a seguir buscando nuestro tropicoco que antiguamente era mar azul ahora le dicen tropicoco por el hotel tropicoco aunque yo creo que yo camine por acá a la otra vez porque recuerdo estos bancos a como es la pizza a 150 está bien gracias estaban vendiendo pizza de queso a 150 pesos les estoy comentando un poco sobre el tema de los precios y tal para que sepan más o menos qué presupuesto pueden traer a la playa miren esto qué interesante esta diferencia comparado con otras playas que no lo habíamos visto hecho por el mar esto está hecho por el mar están vendiendo cangrejito de guayabas miren a la muchacha y la muchacha ha cogido la playa para ella sola si se dan cuenta por el color de la piel de este joven sabemos que es europeo eso no cabe la menor duda o es un cubano escapado que ustedes creen una pregunta eres cubano no 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 si haya bueno me dice el muchacho que sigue que es cubano entonces señores déjense de poner cliché a que la cubana es la mulata corpulenta y demás ese muchacho es cubano así que perdí la apuesta que elegíse ahora mismo es un muchacho tan cubano como yo muchas veces cuando salgo a determinados lugares también piensan que si soy francesa que si soy española pues no no soy ni francesa ni española soy cubana de pura cepa así que quiero que me digas ahora mismo desde donde me ves cuál es tu nacionalidad ponme ahí tu nacionalidad es lo que quiero ahora mismo espero que logren ver la bandera que está acá miren la bandera de nuestra bandera cubana que para mí es precioso entonces esto bueno ahora mismo me acaba de saludar un suscriptor que se llama dios dany castillo dios dani un besito bien grande para ti para tu mamá que la acabo de conocer dice que es un suscriptor que vive en miami y que nos ve desde cuba a mí a otros youtubers entonces bueno pues nada besito para dios dani estas eran las bocinas que les comentaba otra de las cosas que quería hablarles es sobre el tema de la basura porque hay algunas playas que realmente no están muy limpia que digamos y es verdad que nosotros específicamente los cubanos no tenemos una cultura de cuidar el medio ambiente no pero si no está el sexto tampoco lo vamos a tampoco lo vamos a cuidar aquí estamos viendo las ofertas sea masa de cerdo viste de cerdo lo momado arroz blanco miren los precios dividenlo entre 120 que es el oficial por supuesto que para el cubano sale un poquito más caro que serían 150 lo que necesitaría saber si todas estas ofertas están de detalle parece que no he sido la única que dado bateo con esto bateo es que he protestado las cajitas 10 pesos y las cucharitas 5 pesos y a mí se me quedó hoy de nuevo la cucharita las famosas cucharitas y este es el hotel que le da nombre a la playa tropicoco y bueno la cerveza holanda 160 pesos aquí está más barata la cerveza que la otra vez que la compré en 200 pesos acá también hay café a 30 pesos aquí cerveza a 170 pesos este señor está vendiendo sombreros me imagino que estos sombreros sean a 150 buenas señoras como son los sombreros entonces los precios de los sombreros es 500 700 mil y 1500 para que vayan teniendo una idea y las panelas 1500 o sea mi 500 una pamela entre 120 bueno es que ese 20 me resulta un poco incómodo a la hora de hacer los cálculos pónganme ahí cuánto es para obtenerlo tranquilo para yo estar tranquila porque yo sé que yo les digo tanto entre tanto y digo el número y me equivoco y después me empiezan a decir no sabe sumar no sabe sumar como ustedes siempre me dicen pero pónganmelo ahí ustedes miren cómo hacen la friturita bueno se puede afirmar cómo hacer la friturita qué tiempo más o menos te demoras haciéndola es rápido y se venden rápido super gracias camila donde vive camila la habana si habanera bueno matancera de pura cepa de colón de colón sí pero ya los carnavales colón sí pero ya los carnavales ya no era lo que eran antes ya no en el parque y el parque grande sí entonces por popcorn no popcorn maíz sí popcorn gracias miren este detallazo miren este detallazo viene con su con su hojita de maíz y todo qué maravilla qué rico a mí me encanta el maíz no sé si ustedes les gusta el maíz pero lo que es el tamal me encanta me encanta el maíz me encanta la mazorca me gusta todo lo que sea amarillo bueno que sea de maíz pero está muy chica está suavecita fresco el maíz vale la pena comprarla eso sí son chiquitica pero muy barata cuestan cinco pesos cada una y te dan tres serían 15 pesos bueno yo compré tres pero te dan todas las que tú quieras como si te quieres llevar todo eso para tu casa very nice quiero que me dejes en los comentarios si a ti también te gusta el maíz si tú eres una pollita como yo muchas veces nosotros compramos algún producto y no lo valoramos o sea no valoramos la elaboración pero imagínense que para hacer esto que uno lo ve muy sencillo yo acabo de decir que es muy pequeñito bueno pues hay que ir al campo coger las mazorcas traerla hasta este sitio pelar las mazorcas moler las mazorcas freírlas mazorcas y no nada más freírlas el problema es que hace mucho calor en cuba imagínense tener un fogón ahí que te esté dando vapor gracias salud me acabo de tomar una piña colada que estaba exquisita se las recomiendo me costó 100 pesos cubanos no llega a un dólar un vasito pequeñito y realmente estaba muy rica le pedí un poquitico de un poquitico de lo que ustedes saben que le he hecho que me gusta echarle y si estaba muy rica muy refrescante para el calor que está haciendo ahora mismo chisme de última hora chisme de última hora ustedes saben que me pongo muy chismosa en la playa el tema es que fueron dos muchachas donde pedir las piñas coladas porque estaban buscando vasitos vasitos desechables para que para poder a ver ellas los estaban pagando entonces ellas necesitaban vasitos desechables porque estaban hospedadas en ese hotel que le estoy mostrando ahora mismo en el hotel hay cerveza dispensada pero no hay vasitos desechables no hay ningún vaso o sea hasta ese punto vemos hemos llegado ella anda ellas porque son dos muchachos yo no les grabé realmente ese momento porque me parece muy falta de ética grabarlo y ellas ellas andan buscando esos vasitos como locas para poder tomar sus cervezas dispensadas pero que además ellas pagaron ese hotel y para pagar un hotel no es tan sencillo se ha llevado bastante o sea lleva bastante dinero y no solamente tener el dinero sino la gestión que muchas veces son meses y meses haciendo la gestión por supuesto que si usted está desde afuera usted puede rentar el hotel ahora mismo para ahora mismo entiende no hay un mañana ahora mismo usted puede conseguir un hotel si yo quisiera por ejemplo quedarme en este que es el hotel atlántico bueno pues tendría que hacer la reservación con meses y meses pero bueno para que no nos quede la duda de eso que les dije voy a entrar al hotel y bueno les traigo la información enseguida buenos días si yo quisiera reservarme acá cuál sería el proceso a lo tienen todo vendido hasta cuando tienen todo vendido hasta el 31 de octubre lo tienen todo en ok gracias y qué precio tiene el hotel la habitación doble 11.856 la habitación doble ok gracias bueno ya acabo de averiguar no hay reservación hasta el 31 de octubre y para hacer esa reserva tiene que ir a un buró y decir bueno me voy a hospedar en tal hotel de tal fecha a tal fecha hay que ir a la habana a un buró y hacer la reservación así que si la noche le cae bueno pues usted se renta en una casa de renta tendría que ir y tocar la puerta realmente porque desde acá imposible hospedarte porque según ellos hasta el 31 de octubre no hay capacidad el hotel cuesta 11 mil 831 pesos que debe ser más o menos 100 dólares es el cálculo aproximado que que hago en este en este hotel a lo mejor usted siendo extranjero hace la reserva desde otro país es más quiero que me digas si lo logras hacer es una pre reserva inventada a ver para yo tener tamaño de bola como decimos acá si no sabes qué cosa es tamaño de bola mira tarjetita por acá arriba para ti mi corazón para que te civilices con nuestro lenguaje cubano con nuestra cubanía no 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 acabo de hacer un recorrido por la playa tropicoco que me pareció que hay muchísimas personas la verdad hay muchísimas personas se puede rentar un montón de cosas como las bicicletas como el catamarán es una playa que ya tiene todas las sombrillas listas para cuando lleguen los playeros jeje pero realmente no me ha gustado mucho el ambiente hay muchas personas yo soy más de playa entre los solitarios y personas no sé cómo explicarles que no haya que la playa no esté muy muy solitaria pero tampoco que hayan demasiadas personas también otra de las cosas que no me gusta es que tiene música alta o sea pone música alta y realmente no es algo que me llame la atención también me encontré con un suscriptor dioslani castillo un besito bien grande para ti me ve desde miami me lo encontré aquí en la playa entonces si les gusta este tipo de contenido por favor manito arriba recuerda compartirlo y nos vemos en el próximo vídeo chao